Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Por eso es muy importante, mis hermanos, tener una conciencia, uno limpio. Que no esté ya contaminada. Por eso es necesario incluso estudiar bien la palabra de Dios para que no limpie ese cuentico, esa cucaracha que pueda estar metido todavía ahí, esas malas mañas, esos pensamientos que todavía van a traer. Que no podemos parar delante del púlpito, podemos parar delante de las personas y con una tranquilidad y con una seguridad de que lo que estamos diciendo lo estamos viviendo, lo estamos haciendo. Yo vivo la palabra de Dios. Ese debe ser el estándar de cada uno de nosotros. Que nuestra mente no esté condenando, que estamos diciendo, mira, no forniques, no adulteres, adulteres. Y yo aquí en la mente, yo estoy diciéndome, tú también eres uno de esos. Tú fornicas, tú adulteras, tú ves pornografía. Que tengamos esto limpio, limpio, que vivamos la palabra. De hecho hay gente, Dios mío, que hoy sabemos que eso son obras, que hay demonios ahí. Y eso ahora, ese es el punto que Dios nos ha revelado a nosotros, de que todas estas cosas, de la codicia, de la pelea, todo eso, lo que hay detrás son espíritus malignos que hay que expulsarlo de nosotros.